Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todos Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede ni gota Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Corazoncito No me desprecies Que pronto me vas a volver a querer Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino implacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos De un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no sé de rencores Que a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas Mis tristezas de amores Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar